Cuando escucho una guitarra en yote el corazón se me empieza a alegrar donde hay canciones hay rueda de amigos y en esa rueda siempre puedo entrar Cuando escucho una guitarra en yote el corazón se me empieza a alegrar donde hay canciones hay rueda de amigos y en esa rueda siempre puedo entrar entre ese amigo que en la rueda hay un lugar Grito esta gente cuando me vieron pasar me vi entre hermanos y también quise cantar cantamos juntos un yotecito oriental entre ese amigo que en la rueda hay un lugar Grito esta gente cuando me vieron pasar me vi entre hermanos y también quise cantar cantamos juntos un yotecito oriental y con eduardo y con los de navíes los musiqueros de tacuarimbo con las guitarras puentes a la luna hicimos una fraternal canción Cuando escucho una guitarra en yote el corazón se me empieza a alegrar donde hay canciones hay rueda de amigos y en esa rueda siempre es bueno estar Cerro Dumar Cotacruces nos envió y el este alzaba un canto pleno como el mar Grupo Universo armonizaba por el sur y Omar Romano por la heroica Paisandú por la minuana serranía Don Charal por Rubén Lena canta y sueña el Olimar de lo profundo Siris canta como el G y por Amalia ese rol algo es un sorzal Cuando escucho una guitarra en yote el corazón se me empieza a alegrar donde hay canciones hay rueda de amigos y en esa rueda siempre es bueno estar Cuando escucho una guitarra en yote el corazón se me empieza a alegrar donde hay canciones hay rueda de amigos y en esa rueda siempre es bueno estar que se me empieza a alegrar Gracias.